Diosa, mándame una oferta Eres what it is, pero tengo tu mente El mundo huye en preguntas sin contestar Viviendo dependiendo de ti y promesas 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 Bolsa nunca Bolsa nunca Bota tu na shen Bota hay a diez Si no está lleno de rumán Ay, no quiebra cada vez Bendición está pindimés Bendición está pindimés Bendición está pindimés Minta gusta avisar lo que a mí está querés Pa' su gente gusta virar cosas y le huere huere Bota pa' solo con un dede Si estás a espiar pa' aquí está caí Vos tengo un lando al chete Y siempre en vida está así Vos tengo un da fuerte No físicamente pero fuerte en la mente El mundo está trajoso Está virar con gente Tinta haricu Pero jizpa saca gente Tengo un take pavo Pero nunca está presente Tengo el mundo moderno Pero tengo un da más consciente Paso ahora vida Bien cobra Coito y viro a Dodge Street Cada quien una mes Una mina ahora Vida va a ir deep Cada quien ningún car Ganan cruz Ahora vida Vida va a ir más deep Bueno, no te llora Por más la tu vida Si no te habita Tengo un da cambia En mentalidad No te habita Como un ensayo Si no te habita Tengo angustia Me TODA Tengo un da cambia En realidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!